Atención, ojos y oídos bien atentos, para que la palabra circule y siembre siempre. Escuchemos la línea de Beatriz Durmec y Ajax Barniz. Línea, sucesión de puntos. Historia, sucesión de hechos. Los puntos hacen la línea, los hombres hacen la historia. Un hombre con una línea. Le pasa por arriba, le pasa por debajo. Hace equilibrio. Sube, salta, trepa, la usa y se acomoda. Un hombre con una línea. Se aísla. Se enreda. Vacila. Duda. Retrocede. Y la abandona. Un hombre con una línea para dar la espalda, no actuar, incomunicarse y no llegar a ninguna parte. Un hombre con una línea para no avanzar, separar, dividir, encerrar, prohibir, atacar y destruir. Traza un borrón y marcha contra la historia. Un hombre con una línea para sostener, unir, construir, compartir. Muchos hombres con una línea para compartir, construir, unir, sostener y marchar. Un hombre con una línea para siempre, siempre, todas las manos para defenderlo. Trazan un árbol que da para todos, todos los frutos. Un bello pájaro en libertad. Un corazón abierto a todos los hombres. Una patria grande como un sol. Una noche de 1974, Ajax dibujó un hombrecito solamente con una línea. La línea, traviesa, se escapó, se alargó y se tendió en el papel. ¿Qué haría el hombrecito con esa línea? ¿Le pasaría por arriba? ¿Se enredaría con ella? Ajax y Beatriz se dieron cuenta de que gracias a él tenían el libro que siempre habían querido hacer, divertido y serio a la vez. Tantas cosas había hecho el hombrecito con la línea que hasta recibió el premio concurso Casa de las Américas. Sin embargo, al poco tiempo, algunos decretaron que era sumamente peligroso y le prohibieron andar por ahí de mano en mano. Por fortuna, ahora vuelve a moverse con total libertad. Para él no han pasado los años.